Saludos amigos del canal Perro Zorro, en este día me encuentro en Colán, en Piura, Perú y vine a conocer la catedral más antigua de Latinoamérica. Nuestra ruta inicia en la ciudad de Loja, existen dos cooperativas que van hasta Perú, que es la cooperativa Loja y la Unión Cariamanga, un pasaje cuesta 14 dólares en el año 2019. Salimos desde Loja a las 23 horas y a las 3 de la mañana estamos en el primer hito de nuestro viaje, hemos llegado al control migratorio de Macará, y si quieres un tip viajero gratis, bájate en cuanto llegues al puesto migratorio para que no tengas que hacer toda la cola. Y luego de una cola de aproximadamente una hora obtuve finalmente mi tarjeta andina, el trámite realmente te lleva menos de dos minutos, el problema es que como saben estamos atravesando una crisis migratoria, así que debes tener paciencia. Y vemos que ante nuestra llegada han tomado sus previsiones y nos han puesto la alfombra roja, así que vamos a cruzar el puente internacional. Este es un tramo que obligatoriamente debes hacerlo a pie. Recuerdo que hace unos años cuando viene la primera vez este puente era más pequeñito, pero en el año 2012 en una cooperación entre el gobierno ecuatoriano, Japón y Perú se pudo construir un nuevo puente, como ustedes lo pueden ver es bastante amplio y hace honor hacer un puente internacional. Y recuerda que es súper importante que al ingresar registres tu entrada y obtengas tu tarjeta andina, que la tienes que hacer sellar en el Perú también, y luego al salir la dejes, porque si no te ponen una multa por cada día que no registres la salida, comienza a correr la multa, me parece que es de un dólar. Muchas veces me han preguntado cuál puesto migratorio considero mejor, la verdad es que me gusta más el de Macará, el de Guaquillas está completamente saturado, siempre. Mientras que aquí obviamente el flujo migratorio es bastante menor. Y a las 9 de la mañana hemos llegado a Piura, al terminal de Ronco. La verdad es que nos ha tomado un poquito de tiempo por la cuestión de la migración. Debe recordar que en Piura no existe un terminal, como existe en Loja, así que el lugar a donde llegan los buses de Ecuador es a este sector. La cooperativa Loja llega a un lugar llamado Ronco. Desde aquí te recomiendo tomar un motocar o un taxi que te lleve a una casa de cambio autorizada o, donde yo suelo ir, al Banco Popular. Debes procurar el cambio de tu dinero a soles en una institución financiera. El cambio en la calle en ocasiones resulta peligroso. Y continuamos con nuestra travesía. Para llegar al mar tenemos que ir hasta Paita. El pasaje desde Piura hasta Paita cuesta 5 soles y existen varias líneas que viajan hacia allá. Partimos desde Paita y en 20 minutos estamos en Colán. Hemos venido a conocer la Iglesia de San Lucas, un tesoro arqueológico. Y en este día mi guía es mi gran amigo Luis Tito, que tuve la oportunidad hace tiempo de viajar con él por Lima. Por Lima y por parte de la sierra y ahora estamos en Piura. ¿Qué nos recomienda Luis para visitar acá en Piura? Bueno pues hay muchos lugares bonitos por conocer. Uno de ellos pues es esta hermosa Iglesia San Lucas de Colán, la más antigua de Sudamérica, construida cuatro años después de la llegada de los españoles, quienes llegaron en el año 1532 y se construyó en el año 1536. Es una estructura muy hermosa de aquella época, construida con los mejores materiales de aquel tiempo y construida por los incas, quienes fueron obligados por los españoles a poder hacerla. Bueno, estamos en Iglesia San Lucas de Colán, en Colán Paita. La iglesia es la primera iglesia en Sudamérica, construida en 1536. Cuenta toda su estructura desde la época se mantiene hasta la actualidad. Siempre el encargado de hacer los mantenimientos es el Ministerio de Cultura, pero tratan de que siempre se permanezca en su estado original. Es considerado patrimonio cultural de la nación y es considerado un sitio arqueográfico a la vez. Yo sí sabía que está la iglesia más antigua de América del Sur. Tiene 482 años de antigüedad. Adentro hay un túnel que los lleva directo del mar, más puestos como catacumbas, cementerios. Ahora enterraban lo más valioso comer en los incas y casi cruces de ratas. Enterran con zorro. Solamente yo he podido apreciar, la vez pasada que vinimos, está la puerta, porque abajo hay también túneles, pero no es accesible. No solamente queda la evidencia de que existieron los túneles por las puertas que existen. Habían dos torres, una torre se cayó. Acá abajo hay un montecito que hay en Antejera, un parquecito. Y en destrazo casito junto al colegio hay en Antejera, la casa de los caciques. Solo como un terremoto, se jocan la torre, un parquecito y jocan la casita. Adentro también hay una vergoncita que se llama Antalucía, y ya casi no puedes ver bien la raza con Jaila por las vistas. Estas piedras, como podemos observar, son piedras marinas, las cuales se evidencia la presencia de estructuras calcáreas de algunos organismos marinos, como en este caso una concha marina, aquí petrificada e incrustada en la piedra. Producto de formación de miles de años en el fondo marino, que ha sido extraída justamente para este tipo de construcción. Como podemos observar aquí, esta piedra tiene muchos fósiles de caratones marinos, los cuales, como observamos, han perdido la parte del carbonato de calcio y solo queda la parte de barro que se introdujo en el interior de estos animalitos. Esta parte de barro pues está petrificada, lo cual demuestra que es una estructura sumamente antigua. Esta iglesia está abierta para los turistas a cualquier hora, pero desde que hubo un incidente de robo, dejaron de abrirla, y la abren solo cuando se tiene permiso del pueblo nuevo de Tolán del Padre, y se otorga como nos han dado en este momento. Queremos agradecer a nuestra amiga Pamela González y al sacerdote que nos permitieron esta increíble oportunidad de entrar, aunque es un momento que no está dispuesto para el público. Es una increíble oportunidad poder conocer la catedral más antigua de Latinoamérica. Al estar aquí podemos comprender cómo era la fe de nuestros antepasados. Conforme nos habían indicado nuestros guías, esta iglesia actualmente es utilizada únicamente para bodas. Entonces, si un día quieren su boda de ensueño, ya saben, este es el lugar indicado. Algunos de los datos más interesantes que me llamaron la atención de este lugar, es que fue construida sobre un adoratorio de la época Chimú. Adicional a esto, como ustedes pueden observar, está ubicada en un lugar alto. Es porque se dice que en ese entonces el mar llegaba muy cerca de acá. Ahora la costa está bastante alejada. Siempre que visito un lugar me gusta probar la comida tradicional. El mejor lugar para hacerlo es el mercado. Entonces, estos son mis recomendados para ti si vienes a Piura. En primer lugar, el ceviche. Que lo puedes conseguir por 5 soles, que estamos al cambio hablando de un poco menos de 2 dólares. Algo como dólar y medio. Esta bebida conocida como clarito, que es una bebida de maíz. Un tanto fermentada, que es bastante agradable. Y un clásico de la comida piurana, que es el caldo de pata. Entonces, buen provecho, amigos. Mucha gente dice que Loja está lejos. Pero yo digo, ¿lejos de qué? Para mí Loja es un punto central. A 10 horas de la capital, a 8 horas de Guayaquil, a 6 horas de la playa más cercana, en Machala. Y si quieres visitar la Amazonía, a 2 horas en Zamora. Y es más, si quieres visitar otro país, únicamente a 8 horas llegarías a Perú. Por ello, para mí Loja siempre será punto de partida. Y como decían los antiguos, la entrada al Dorado. Bien, amigos. Y de esa forma termina el video de esta semana. Como ustedes pueden ver, estamos de vuelta al Ecuador. ¿Qué mejor manera sentirnos en casa? Ya saben, amigos. Si quieren apoyar a este proyecto, denle like y suscríbanse y compartan con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Quisiera regresar a mi Paita bendita, abrazar a mi gente y volver a ser feliz. Quisiera regresar a mi Paita bendita, abrazar a mi gente y volver a ser feliz. Amigos Paita, excelente Paita bendita, rejanía, letra y música de Sinabla, y para la familia de Dávila, ojo sobre el mismo, daño a ser, para, excelente Paita bendita.